Imagine que va al teatro y el vestuario usado por los artistas, ahora pueda usted probárselo y hasta comprarlo. Son miles los trajes que han usado por años bailarines, cantantes, actores y actrices del Teatro Municipal de Santiago. Observe bien sus atuendos. Carmen. Lago de los Cisnes. La condenación de Fausto. La Cenicienta. Bueno, acá tenemos un vestido de la traviata, con pedrería y detalles muy exclusivos, que son plenamente diseños de, en esa época, Ime Mollet, que fue la que se encargó de esta producción. Trajes, abrigos y chaquetas, accesorios. Son cientos de ellos que este sábado, domingo y lunes, desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, estarán a la venta. La bodega del Teatro Municipal abre sus puertas y despedirá a parte de su preciado vestuario. O sea, la expectativa es que, claro, se logre vender lo que más podamos, ya que los espacios del teatro, que es que en bodega, están un poco sobrecargados. Y es que, hasta esta versión del ratón del cascanuense se despide del Teatro Municipal. Hay 13 y todos estarán a la venta desde este mismo sábado. La obra no se acaba, al contrario. El nuevo director ya mandó a confeccionar los nuevos corpóreos. 11 vestuaristas fijos y más de 50 al año trabajan en estos espacios confeccionando a mano. Las prendas para las obras de teatro, musicales y presentaciones de ópera que durante los últimos 10 años ha tenido el Teatro Municipal. Hay piezas exclusivas de diseñadores nacionales e internacionales con detalles únicos, que podrán ser comprados por cualquier persona, con precios que van desde los 2.000 pesos hasta los 50.000. Bueno, esperamos a la familia, a escuelas de danza, a cantantes, al público en general que quieran venir a la venta. Existe la posibilidad de probar, jugar y conocer nuestro trabajo que para nosotros es muy importante. La artística venta de bodegas será en el mismo Teatro Municipal desde este sábado y hasta el lunes, con la posibilidad de ahora tener una parte del Teatro Municipal y sus obras en casa y para siempre.